En Cristo va a estar en la cárcel de mi apellido. ¿Vamos, papá ya? ¿Vamos, papá? Ven para adelante. Son bonitas las palmas, ¿verdad? Son bonitas. A mí me da miedo estas. ¿Cuál? ¿Las palmas? Sí, es como palmeto, ¿no? Pica, ¿no? No, es medicina. Es medicina. ¿Para qué? Para las vías urinarias. Ah, yo necesito. ¿Me lo como? ¿Cómo se hace yo ahí? ¿Tienen pastillas de esos? No, es para los hombres, ¿sí? No, no para las vías urinarias. No, no para las vías urinarias para la próstata. It's not specifically for men, ¿no? Maybe, no, maybe not. I've seen people recommending it as much. ¿Y me dice que esto es para hombres? Y aquí, dice que aquí el polvo es para ti. ¿Cuál? Vamos a consultar, ¿no? Y aquí dice... Gracias por ver el video.